Hola, sean bienvenidos a este programa Destino 18 a través de ElkinaTV, donde vamos a ir al rescate del patrimonio cultural de nuestra querida comuna de Vicuña, de nuestro Valle de Elkina. Vamos a conocer acerca de las tradiciones, de las costumbres de nuestro 18 de septiembre. Vamos a conversar con personajes, con artistas y también, como decía, vamos a estar con las costumbres de nuestro valle. ¿Por qué lo hacemos así? Porque sabemos que estamos en una crisis sanitaria y tal vez no nos vamos a poder juntar este año. Así es que a través de ElkinaTV queremos llevarle un pedacito de nuestro 18 de septiembre hasta sus casas. ¡Bienvenidos, Destino 18! ¡Hola, Melisa! ¡Hola, Ángelo! ¿Cómo estás ahí? Bien, gusto de verte. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación de venir a compartir con nosotros este programa. No, muchas gracias a ti también por la invitación. Bueno, te las presento. Ella es Melisa Collado Contreras, profesora de la Escuela Ríos de Elkis de Rivadavia y también es encargada del taller de folclore, justamente. De nuestra escuela, sí. Entonces, te invito para que nos juntemos hoy a disfrutar de este programa. Pero cuéntame un poquito de qué se trata. Mira, vamos a ir en primer lugar a hablar acerca de gastronomía, vamos a hablar sobre la parrilla, vamos a hablar sobre el asado, vamos a hablar también un poco acerca de todo este tema de cómo se faenan los animales, con alguien que es... ahí te lo voy a presentar. Ah, espectacular, pero igual algo le hace falta también a este programa, yo creo, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Cómo para terminarlo? ¿Cómo qué podría ser? A lo mejor un sazón distinto, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Se me ocurre que podríamos también hacer una primera parte, aprovechar de que tú bailas cueca, de enseñarle a nuestros televidentes que están viendo Destino 18 a bailar cueca. Vamos a hacer la grafía básica y con eso vamos a comenzar este programa. ¿Te parece? Ningún problema. ¡Champu! ¡Vamos entonces! ¡Vamos! La cueca, baile tradicional del folclore chileno, es reconocido por sus movimientos circulares y de cortejo entre los danzantes. Se dice que el origen de este baile es la caracterización de la danza del cortejo que realiza un gallo junto a la gallina, por lo cual está muy vinculado a las raíces folclóricas de nuestro país. A continuación, en Destino 18, les presentamos un extracto de la entrevista realizada por el equipo del Kina TV a Pedro Cortés, folclorista local quien comentó los orígenes de la cueca, sus principios y su representación a la cultura chilena. Pedro, cuéntame, ¿qué sabes que has aprendido acerca del origen de la cueca? Bueno, mucho se ha escrito respecto del origen de la cueca y muchos libros han surgido y muchas tesis universitarias hay disponibles para poder estudiar respecto de la cueca. Bueno, uno de los libros más populares, entre comillas, o que más ha llegado al estudio, ha sido una recopilación que hizo don Samuel Claro y que tomó la Universidad Católica para poder editarla y que son en realidad versos recopilados y enseñanzas de don Fernando González Marabolí, que corresponde a un ex matarife de la Vega de Santiago. Entonces, ese libro en realidad que tomó don Samuel Claro conjuntamente con otro académico y luego la Universidad Católica ha sido uno de los libros que más ha llegado y que de manera más profunda también estudia y explica cuál sería el origen de la cueca en América, en realidad, más que Chile propiamente tal, ya manifestando que correspondería principalmente a un fenómeno que se desarrollaría no únicamente con la invasión de los españoles a América y la conquista, sino que propiamente tal desde más allá, desde la invasión árabe moro andaluz a España. Entonces, y explica a través de cómo este canto y lo relaciona, por ejemplo, también tenemos el pandero. Entonces, porque el pandero, si lo miramos, corresponde únicamente a un instrumento que en su forma, en su ejecución y en su materialidad es, obviamente, chileno. Tenemos pandero en China, en Arabia, sí, pero no corresponde a la forma, en Brasil, pero que no corresponde a esta forma natural hexagonal. Entonces, eso rescata este libro, trata de explicarlo a través de ese origen y de cómo también esto llega a través de la forma de cantar la cueca y de cómo va avanzando también en América. Porque recordemos que también fue la raíz de la marinera en Perú. Hay estudios que dicen que pasa de Chile por Mendoza y se transforma en la cueca acuyana. Cómo tiene también la samba tucumana a base de esto, etcétera. Y cómo este ritmo del 6 octavo se va masificando y expandiendo por América. Exactamente. Eso es uno de los atributos que tiene la cueca, que nosotros la queremos como nuestra, sin embargo, está extendida con otros nombres en Latinoamérica también. Cuéntame un poco, Pedro, acerca de esto que es el canto a la rueda. ¿Qué es el canto a la rueda? Bueno, el canto a la rueda, dentro de lo que se explica en este estudio, en esta investigación, correspondería a esta forma de canto que se instaló en América y que, según este historiador, una vez que Chile logra, en realidad, separarse de la colonia, de la corona española, perdón, adquiere el nombre de chilena y que así también, como chilena, se ha denominado en otros países también, como en Perú, en México. Habla también, hablan otros libros como el roto chileno, entendiendo el roto como este estereotipo del mestizo, ya ha llevado la cueca también a otros rincones, como la puede haber llevado a México en la fiebre del oro en California, por ejemplo. Claro que sí. Hay una cueca que habla de eso. Inclusive habla de eso, que la cantamos nosotros. Entonces, habla sobre eso y principalmente lo va desarrollando este canto a la rueda como el canto de los cuatro elementos, como el canto de los cuatro cantores, ya. Principalmente se refiere a la voz masculina, ya. Y habla que dentro de estos cuatro elementos o cuatro cantores, cada uno va desarrollando la estructura de la cueca con la ciguilla, cierto, la copla y el remate, en base a versos octosílabos por parte. El cantor principal es el cuarto cantor y último, ya. Y explica que deben tener ciertas características especiales, deben ser, dice, voces similares. Deben ser voces similares que deban ensamblar dentro de esta obra que es la cueca. Entonces, el cuarto cantor, quien toma el remate de la cueca, que también es la parte más importante de la cueca, ya, pasa a ser el director también, musical, de este grupo de cuatro cantores, ya, que van cantando, como te decía, en estos versos octosílabos en un círculo, en una rueda. Esto se refiere como al canto de la rueda, cantando, cierto, la copla, la ciguilla y el remate de forma, repartiéndose uno a uno. Esto tiene una dirección, siempre es por derecha. Siempre por derecha, claro. Y eso significa que lo que están cantando tiene que estar ubicado en esa posición. En esa forma, en el círculo, claro. Entonces, por ejemplo, tú vas a empezar la cueca, si yo estoy a tu derecha, ahí me tocaría esta segunda estrofa, ya, y tú pasarías luego a hacer otro rol, en realidad es un juego dinámico, me entiendes, tú pasarías luego a animar la cueca, etcétera, y así sucesivamente hasta que el cuarto cantor va a rematar, me entiendes, luego el cantor que está a tu derecha va a empezar con otra cueca inmediatamente. Claro. Y de esa forma se va desarrollando este ciclo. Se va desarrollando este ciclo. Como tú nombrabas recién, esto surge también, el canto de la cueca brava y este canto por mano también surge por allá por 1919, cuando estaban los matarifes, los veguinos, que tenían una forma muy especial ellos de hablar y expresarse y eso también los llevan, los llevan al canto. Claro, claro. Las voces agudas, sobreagudas, para que sea brillante. Una cama presenta a la gente en sus casas ahí, que la cueca brava nace como concepto con el disco de los chileneros. Claro. Me recuerdo bien la década del 60, 70, ahí se habla por primera vez de cueca brava y se le adjudica este concepto al disco. Que la acuñó este señor. Dicen que la acuñó, claro, que la acuñó el señor, otras dicen que la acuñó otra persona, pero bueno, esas ya son peleas de cuequeros. Pero bueno, el término cueca brava comienza con ese disco de los chileneros, que pasa a ser el segundo disco, si no me equivoco, de los chileneros. Y claro, esta forma se fue desarrollando en Santiago sin perjuicio, que como lo decíamos, la cueca es una forma viva y versátil que se va desarrollando territorialmente en distintos puntos. Mientras se desarrollaba la cueca brava acá, se desarrollaba la cueca del norte, se desarrollaba la cueca del sur y se desarrollaba la marinera en Perú, por ejemplo. Entonces, claro, la cueca brava se centra principalmente en estos sectores, pero no hay que dejar de mencionar y no hay que olvidar que la cueca asimismo se va desarrollando paralelamente en distintos puntos territoriales. Lo que hablábamos, de la geografía que se desarrolla de otra forma en el norte, de otra forma en el centro, en el puerto. Exactamente. Cuéntanos, tú eres integrante de la agrupación Chile 3. El último, claro, el penúltimo en integrarme a la agrupación Chile 3 con estos muchachos. A ver estos muchachos que empiezan a trabajar el tema de la cueca chilenera, principalmente rescatando estos versos de Hernán Raúl Núñez de Ollarse, tratando de continuar con el legado, con la difusión, con el rescate de estas cuecas y de poder transmitirlas también, que esto se vaya escuchando, se vaya transmitiendo a nuevas generaciones. Y claro, me integro con el pandero. Tenemos a Axel en contrabajo, a ti buen cantor y guitarrista y tenemos a Ariel en el acorde. Excelente. Quiero que le entregues un mensaje a la juventud, a toda la comuna de Ituña, a todos sus vecinos y vecinas con respecto a qué viene después de esto, que salgamos de esta pandemia para poder difundir de mejor manera nuestra cueca. Sí, bueno, en primer lugar, antes de hacer un llamado a los jóvenes, voy a hacer un llamado también a la clase política, porque la cueca, debemos recordar que la cueca, probablemente tal como tú la hablabas, esta cueca es Santiago, y no solamente Santiago, sino que todo Chile ya se vio atacada con la dictadura militar porque desaparecen estos lugares de Bohemia donde se desarrollaba la cueca, donde los pianistas tenían trabajo todos los días, donde habían tres pianistas por local. Entonces, tenemos que hacerle presente a esta clase política, que la cueca desaparece con la dictadura, vuelve a aparecer recién en la década del 90 y 2000, con estas personas que fueron transmitiendo este legado que había quedado oculto, que había quedado en la clandestinidad, pero que la cueca no desapareció, la cueca en la clandestinidad se seguía haciendo. Ya sobrevivió a esta etapa política, social y económica. Y hoy, con esta pandemia, hago el llamado a las autoridades políticas, que, bueno, como se está haciendo ahora, a través de la Municipalidad de Vicuña, y que es lo que ordena la ley, la ley que convierte el 4 de julio en el día del cuequiero. Es una ley súper breve, que fue dictada por un presidente que no hay que nombrar, el año 2018, y que efectivamente ordena en su único artículo que las autoridades políticas que correspondan deberán contribuir al desarrollo de la cueca en esta fecha. Allá va Catalina de los Ríos, allá va Catalina de los Ríos, allá va Catalina de los Fue la Faja, allá va Fue la Faja, allá va Fue la Faja, allá va al encarnación del Allá va por eso que era tan mala. Allá va Catalina de los ríos. Provocaba a los negros con sus encantos y ese negro iba a dar al campo santo. Provocaba a los negros con sus encantos al campo santo. Sí, rosa de fuego, con su temperamento, su amor fue ciego, rica, bonita y mala fue la Quintana. Muy bien. Bueno, estamos aquí porque vamos a explicar la coreografía y los pasos básicos de una cueca para que toda la gente de Elkina TV que nos está viendo pueda practicar en su casa y no se encuentre así sin saber, porque este 18 todos tenemos que bailar cueca. Así que vamos a explicar, Ángel aquí me va a ayudar con los pasos. Yo voy a hacer aquí su modelo bailarín de cueca con nuestros pañuelos traídos directamente desde la cocina de Janito. Ojo con los pañuelos. Aquí hay algo muy importante que tenemos que hacer notar. La cueca, en primer lugar, no se baila nunca con una servilleta de papel. Menos con un papel confort. Menos, ¿ya? Porque ¿para qué sirven esas cosas? Para limpiarnos las mugres, ¿verdad? Y no podemos bailar nuestro baile nacional con un papel que nos sirve para esas cosas. Así que siempre conseguir algo de tela, un pañuelo de tela, una servilleta de tela o en este caso nosotros tenemos un paño de cocina. Un mantelito. Exacto. Bien, partamos con la cueca entonces. La primera parte de la cueca parte, ¿cierto? De frente con nuestro bailarín. La primera parte es aplaudir, ¿cierto? Antes venía el paseo, pero nosotros lo vamos a omitir, ¿ya? Vamos a aplaudir hasta que la música nos indique, ¿ya? Cuando empieza la letra. Cuando empieza la letra, partamos hacia la derecha, lo vamos a hacer caminando, y nos juntamos en el medio, nos vemos aquí, y parte cada uno también para su derecha, dándose la vuelta. Eso es lo que nosotros conocemos como la S, ¿ya? El 8, la vuelta inicial. Claro, la vuelta inicial. ¿Cuándo hacemos el 8? Cuando lo hacemos de nuevo, ¿ya? Ahora, el mismo paseo, el mismo paso, ¿verdad? Nos encontramos en el medio, vamos a la derecha, y eso es el 8, ¿ya? Esa es la vuelta inicial de la cueca. Para partir la cueca tenemos otras vueltas, la redonda, cuatro esquinas y otras más, pero hoy día nos vamos a concentrar solamente en el 8, ¿ya? Una vez que nos damos el 8, viene de inmediato la media luna, ¿sí? Ahí la mujer parte hacia la derecha, ¿sí? Parte hacia la derecha, el hombre la puede encontrar, o también se puede ir de frente hacia ella, ¿ya? Hasta que la música indique. Cuando la música indica, normalmente los cantores dicen vuelta, ¿cierto? Y hacemos lo mismo que al inicio, nos juntamos en el medio y luego vamos a la derecha. Hacemos una S, no hacemos un 8, es solamente cambio de lado, ¿ya? Bien, hasta ahí. Después de la media luna, viene lo que conocemos como escobillado. Consiste en lo siguiente, hacer movimientos, un, dos, con cada pie, como si estuviéramos escobillando el suelo, ¿ya? Ahí el varón y la dama se juntan y se alejan nuevamente hasta que la música lo indica, ¿ya? La música también va a indicar la vuelta y vamos a hacer otra S, nos juntamos en el medio y nos vamos hacia la derecha, ¿ya? Y la última parte es el zapateo. Esta parte me gusta. Esta es la parte buena. ¡Uh, zapatea! Hacemos dos golpes con cada pie. Pa, 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 pa. Hasta que la música indica y luego hacemos un cambio de lado en el que el hombre no da toda la vuelta, sino que espera a la dama y me pone el gancho. Ese gancho ahí. Ahí. Terminamos nuestra cueca. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, vamos a desarrollar durante el programa. Aquí solamente dimos la coreografía, digamos. ¿Cómo hacerlo? Pero cada uno tiene que ponerle su propia impronta porque te sabes que aquí en Chile está la cueca del norte, la cueca brava, la cueca guasa, la cueca campesina, todas las cuecas del mundo. Pero todos tienen esta base coreográfica. Así que ahí, pues, vamos con una cuequita. Siguiendo estos pasos, cualquiera puede bailar la cueca. Vamos con música entonces, Abba, y con una parejita de baile que vamos a disfrutar aquí en Destino 18. Venga, joven. ¿Cuánto me cabrá para hacerte un niñito? Una sota nomás. Una sotita. Sotita, ¿qué hay? Sotita, ¿qué hay? Eja, ay, mi alma. A donde como no. Eja. Así que yao. Eja, eja. Químale. Ay, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Y quería que te haga un niño negra del alma, caramba, te dije, pagarla en su hora bajo la palma. Caramba, te dije, pagarla en su hora bajo la palma. Yo al revés, voy a echar la palma negra del alma, caramba y hacerte la criadora bajo la palma. Caja. Ay, jaja,鍍�, que tengo un niño negra del alma. Ay, por hacerse un niñito,agiores reales en el alma. Porque yo tomo en cuenta los materiales bajo la palma Por hacerte un niñito los materiales bajo la palma Los materiales tí, yo te lo hiciera negra del alma Un cintillo de baile que te riera bajo la palma Ay, anda, yo te lo hiciera negra del alma Peralillo es una localidad medianamente pequeña que se ubica a 5 kilómetros de la ciudad de Vicuña. Concentra un gran patrimonio cultural destacando su carácter agrícola y la organización local en eventos religiosos. A pesar de la pequeñez de su pueblo es uno de los más importantes del Valle de Elqui ya que conserva una estructura muy característica en torno a su calle principal donde podemos destacar la antigua iglesia de adobe. Peralillo también se destaca enormemente en el comercio local de aquí proviene gran parte de las producciones de tomates, ajíes, papas y diversas hortalizas las que son comercializadas en la comuna de Vicuña y el Valle de Elqui. Chapo, llegamos a donde te había invitado Pero contémosle a la gente de donde estamos Mirá, estamos acá en Peralillo y andamos en busca de conocer acerca de los procesos gastronómicos Qué interesante, todo lo que tiene que ver con la carne, con qué más Los cortes, los tipos de parrilla, por ejemplo Atenta la gente entonces ahí para ver qué vamos a hacer para el 18, los pasados, ¿cierto? Exactamente, qué carne comprar Yo personalmente no sé qué carne comprar Así que yo voy a aprender un montón Y fíjate que también hay otras preparaciones como a la olla puede ser Claro Al palo también que ahora lo usan muchísimo Entonces te voy a invitar a conocer un amigo Él es Alejandro Pinto De una familia conocida Claro que sí Dedicado al grupo de la carnecería de San Pedro ¿Vamos a conocerlo? Vamos Vamos a conocerlo Calle CINEMATRENTO CINEMATRENTO ¿Cómo estás? 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 ¿ sheeto? Muchas gracias Garito por recibirnos acá en tu casa por invitarnos aquí a conversar acerca del mundo de la gastronomía, del mundo de los vacunos, de los caballos del campo. ¿Cómo estáis? Estuvo muy bien, muchas gracias y bienvenido acá, a este terruño de nosotros, donde hemos sido adoptados acá a Peralillo nosotros. No pertenecíamos acá, pero nos consideramos peralillanos. Muy bonito lugar y hemos tratado de hacer nuestra vida acá. Qué bueno. Bueno, para los que no conocen, aunque creo que es difícil que alguien no conozca, la carnicería de San Pedro, de la familia de Jano, están cumpliendo 50 años en el rubro. Cuéntanos cómo ha sido más o menos eso. Bueno, los 50 años en realidad los cumplimos hace ratito. Esto se inició por allá cuando la gente, mi padre, mis tíos, vendían carne a caballo, aquí en estos pueblos, justamente en estos pueblos. Y por allá por la década del 70, ellos establecieron en lo que es la casa habitación hoy día de mi padre, en Independencia, esquina Carrera. Y ahí volvieron a Gabriela Mistral. Y de Gabriela Mistral todavía estamos en la misma cuadra, un poquito más arriba, nos cambiamos nueva dirección. Y dentro de este rubro, que era un rubro familiar, vamos quedando los únicos. Somos los únicos que hoy día seguimos tirando el buque. Eso debió hacer ese alcance. En la comuna de Vicuña, la carnicería de San Pedro actualmente es la única tradicional que está quedando, ¿cierto? Exactamente, es la única. Después de haber tenido unas siete carnicerías, siete carnicerías, teníamos matadero. Claro. Bueno, tiene que ver un poco con el tema de cómo han ido cambiando los costumbres para ir adquiriendo nuestros alimentos, que llegan a estas grandes empresas, ¿no es cierto? Con todo empaquetado y se pierde esto tan bonito de ir a comprar el pan, de ir a la carnicería. Aparte que se hace una amistad también con el carnicero, con el panadero, el frutero. Todo más personalizado. Sufriado ahí. Sí, no, de todas maneras. Es así la gente de pueblo. Eso es lo que gusta. Por eso a Vicuña le encanta a mucha gente, porque está esa cosa pueblerina todavía. Claro. No es todo más cálido, no es tan frío como en los super, que vamos, entramos, salimos. No, ahí no te conocen nadie, ahí tú tienes que ir con la platita constante, sacarte, ¿no? Porque si no, no se pueden llevar las cosas. Oye, Tilo, ¿te parece que le preguntemos sobre los tipos de carne que ellos están produciendo? Sí, pues justamente para eso vinimos, para que nos cuentes, para que les cuentes a las dueñas de casa, a los dueños de casa que van a estar ahí a cargo de la parrilla este año desde casa. Exacto. ... porque tenemos aquí la crisis, así que todos, gente de la casita, no más haciendo asado para que nos cuentes más o menos de los cortes, las carnes. No hay problema al contrario. ¿Ah? Agradecido nuevamente de comentarle un poco lo que hacemos nosotros. Bueno, en realidad nosotros, la especialidad de la casa de nosotros han sido dos cortes. La punti picana, yo creo que es Baculo, y el asado de tira, que el asado de tira lo comen muchos nuestros hermanos argentinos y acá la gente tiene muy buena acogida. Exactamente. Y lo otro es el cordero, el cordero también, que hoy día también es un producto que está un poco escaso, pero hemos tratado de mantenerlo en el tiempo con el cordero. Y tenemos otros cortes que son el asado al carnicero, el abastero, que es un corte que siempre se lo deja, el carnicero valga la redundancia para él, y las famosas entrañas, entrañas que nosotros acá las conocíamos como yanquén, como yanquén, pero el verdadero nombre es entraña. Y bueno, los precios van a estar, nosotros hemos tratado de mantener los precios, porque todo hoy día con estas alzas y cosas, todo sube, pero hemos tratado de mantenerlo. Oye, ¿vamos a la parrilla? Vamos a la parrilla. Lleva una manita a la parrilla. Adelante. Gracias. Miren, aquí llegamos a la parrilla. Está listito ya. Aquí estamos con el maestro parrillero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Él es el tío Liro que trabaja con nosotros desde hace más de 35 años. Con gusto. Júbelo y todavía está acá, todavía no se puede ir. Todavía no se puede ir, todavía no se puede ir, todavía no lo quieren soltar. Cuando yo vengo a contratar la parrilla nada más. Ahora se va a hacer famoso el tío Liro. Ahora se va a hacer famoso. Oye, ¿qué cortecitos tenemos por acá? Tenemos, mira, tenemos entraña. Aquí le vamos a cortar un pedacito de entraña. ¿Ya? ¿Almostraste? No, no alcanzaste. Así me viene, pero debería esto. Sí, sí. Vamos a estar todos aquí atentos a los cortecitos. Esa es la que tú me comentabas. Esta es la entraña que antiguamente le llamó Yanquien. Ya. Oiga, gracias. Mira, estos son los beneficios de trabajar en la televisión y hacer un programa que podemos degustar. Oye, sí. Muy rico. Esta es la entrañita. Oiga, ¿cómo es el tema de la textura de las carnes? Por ejemplo, porque hay carne que es más dura pero sabrosa. Ya. Por ejemplo, la punta y licana es una carne que es un poquito más dura que esta pero trae más metitas de grasa. Eso lo hace ser una carne más sabrosa pero que uno tiene que masticar un poquito más. Al igual que la asada de tira. Hecho. ¿Ya? Al igual que la asada de tira es una carne un poquito más dura pero muy sabrosa. ¿Por qué? Porque trae este tema del huesito. Y el huesito es el que le da también otro sabor. Así como dicen que lo que está pegadito al hueso es más rico de eso. Según. Según, ¿ah? Según dicen. Alessandro, ¿y de dónde tienen estos cortes y cuáles son los más populares? Hoy día la gente aprendió a comer carne como decimos nosotros. Ajá. Hoy día tratamos de que las carnes a lo mejor sean con menos grasa. Por eso nosotros los animales que faenamos son animales muy jóvenes. Que traen muy poca grasa. Entonces... Es más magra le dicen. Más magra. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Es que lo están llamando los carnitos, ¿ah? Pero ahí cortamos. Ahí cortamos. Primero están ustedes. Primero están ustedes. Cosa que pasa en la televisión. Cosa que pasa en la televisión. Deberíamos lo dejado en la casa. Oiga, así que es el... Por eso es que salen unas carnes que uno dice. Oiga, tenemos una carne blandita para el asado. Claro, claro. Y una carne blandita, blandita. Es que me salió muy grande. Es... Tenemos el tema del lomo de tao. Es una carne muy blandita y sabrosa. Tenemos también... Es como la reina de la barriga eso. Sí. Esa corta. Sí. Pero yo también considero que el asado al carnicero es una carne muy buena. Es muy buena. También trae esas venitas de grasa. Claro que sí. Claro que sí. Que trae... Eso. Oye, y cuéntame. Un poco cómo es el tema del abastecimiento ahora. Cómo lo hacen. Porque tú me contabas que en tiempos antiguos ustedes faenaban su carne. Claro. Hacían todo eso. Pero ahora tienen que importarla, traerla. O también hay ganado de acá. Bueno, nosotros en realidad trabajamos con Frigo Osorno. Que es una empresa nacional. Ellos tienen su empresa en Osorno. Y de ahí distribuyen el resto del país. Principalmente trabajamos con ellos. Y también con algo de carne en caja. Que tratamos que sea lo menos posible eso. Pero carnes extranjeras, ¿no? Bueno, las carnes en caja generalmente son uruguayas. Que es una de las carnes mejores. Porque también hay brasileñas, argentinas. Y también tenemos nosotros animales que faenamos. Que son los que están aquí a espaldas de nosotros. Sí, faenas infinitas. Exactamente, sacando su turno. Sacando su turno, ¿verdad? Ahí está. Y esto es lo que les decía yo recién. Que tratamos de faenar animales jóvenes. ¿Ya? Hay un corte. Hay un corte que la gente todavía no lo conoce muy bien acá. Que es el entrecote. El entrecote. Nuevamente, la carne con hueso. Que yo creo que ese es el toque del sabor. El huesito. ¿Ya? Y es lomo con filete. Todavía no engancha a la gente con ese corte gambicuña. Lo vamos a tratar de tener para el 18. ¿Ya? Sí. Yo con ese punto, a ver, te lo vi en la carnesería. Parece que está ese cortecito que es muy sabroso. Oye, ¿usted va a atender el 18? Todos los días, mediodía. A partir del 18 que feriado, mediodía. 18, 19. Con todos los recuerdos de la gente, con su mascarita, la gente que vaya a comprar y todo eso. Y una pregunta, ¿cómo consideran ustedes que están colaborando al comercio local, al comercio de la comuna? Oh, muy buena pregunta. La verdad que nosotros considero que estamos haciendo las cosas bien. ¿Ya? Como les explicaba recién hace un rato atrás, a pesar de los precios y las alzas que han tenido, nosotros hemos tratado de mantener los precios. Para cuidar la clientela. Que eso es lo que hay que hacer. Estos negocios chicos tienen que cuidar la clientela que nos quedan más. Y cuestionarse, como decías tú también, conocerse que sea más personalizado. Exactamente. No, y cuesta el tiempo. Y hay algo que a mí no me gusta en lo personal, que yo creo que lo que decía Ángelo recién. Cuando llegan los supermercados, la gente también como anda muy apurada a querer encontrar de todo en un solo lugar. Claro. Me costó mucho entender a mí eso. Porque yo creo que un negocio no puede perder su identidad. Claro. Entonces hoy día el carnicero tiene que vender un poquito más de todo para que esa gente no se vaya a otro lado. Exacto. Y más que se vaya a otro lado para prestar un buen servicio. Si es el tema, es dar un buen servicio. Exactamente. Y se agradece yo creo que lo han reconocido, bueno, la comunidad de Vicuña al premiarlos con estos 50 años de preferencia y de trayectoria. Te agradecemos Janito, vamos a hacer esta parte porque no nos vamos a ir todavía, de habernos conversado. Muchas gracias a ustedes por atendernos con la parrilla y también acá, con lo que tiene relación con la gastronomía. Ya saben, carnes, el lomo el más recomendado que es la reina, pero también hay carnes que son un poquito más duras, pero que son más sabrosas también, sobre todo las que tienen... El asado al carnicero, la punta y bicana, las que tienen un huesito, y el huesito, que es lo más sabroso, lo más importante. Los invitamos a todos, pues a la calesaría San Pedro, ubicada al frente de la notaría de Vicuña, todo el mundo más o menos conoce, pero para quienes nos están viendo y no saben dónde está ubicada, calle Gabriela Mistral, ¿verdad? 585. Casi llegando a Cóndeles. Exactamente. Vamos con música, ¿les parece? Vamos con música chilena. Vamos con música chilena. En este destino 18. Vamos con música. ¡Gracias! 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 Bueno, obviamente que está haciendo trabajo de herradura, ¿se llama eso? Sí, herraje Herraje ¿Esos son los zapatos del caballito? Acá no se me doy ya Estamos cambiando zapatos porque ya están gastados Están gastaditos los zapatos Claro, ahí están los zapatos ¿Esto lo hace usted hace mucho tiempo? Estas son las que le sacamos Es donde acá tiene ya igual los zapatos Los zapatos se gastan Entonces hay que colocarle las ranas más ¿Usted mucho tiempo se dedica a esto? Sí, dedicado, dedicado a unos 5 años Ya Más menos, pero de chico Dedicado al campo, al caballo Ya como los 5 años ya estamos más profesional ¿Y cuál es el proceso para herrar? ¿Qué se hace? Bueno, primero que nada acá tenemos que retirar la herradura anterior Claro Oye, hay que decir que eso no le duele al caballo, ¿verdad? No, esto no ¿Porque eso es huesito? No, esta es la pezuña porque igual está la uña Ah, perfecto Lo primero entonces Igual que uno tiene De cierta parte de hacia abajo tiene sangre igual Ah, perfecto No, usted sabe ya eso con el tiempo Y va aprendiendo ahí Sí, ya La experiencia Pero este caballito es, ¿cómo se llama? ¿Mancito para dejar cerrar? Sí Hay otros que le cuesta más, ¿no? Sí, hay algunos que son más inquietos Hay otros que no se dejan simplemente Oh Y hay que, a veces cuando ya es muy extremo Hay que maniarlo Hay que sedarlo Ah, mira, ponerle un poquillo ahí para accederlo Todos los días casi Todos los días A viernes Que bueno, muchas gracias Que le vaya muy bien Gracias, gracias Mira, los que se encuentra uno caminando, cerrando caballo Vamos, sigamos Bueno, vamos a retomar un poco lo que decíamos al principio Que tiene que ver con esto de las costumbres de campo y la cultura criolla Bueno, ustedes están de familia ¿Cuánto de chico usted? De la familia Niño, de niño Siempre relacionado con el tema de los animales, vacunos Esta idea de la cordillera Cuando nuestros padres eran crianceros Animal Mayor, que se llamaba Ya Desde ese tiempo Siete años, ocho años Y bueno, y de ahí que no hemos parado De ahí que siempre hemos estado relacionados con los animales Y esto es algo que llaman el ADN Entonces, no es una cosa que a uno se lo hayan impuesto Esto gusta Esta vida de campo a uno, la verdad que le gusta ¿Y cómo es la rutina de campo? Pues es muy entretenida Nosotros tratamos de complementar este tema con nuestro deporte Entonces nosotros yo en la mañana, como ya no hago mucho ya acá Le dedico el mediodía o la mañana a los caballos Ahí nos dedicamos a calopar caballos, a prepararnos Que ahora formamos un equipo, digamos Y salimos a los rodeos con mis primos Unos sobrinos que hay por ahí Y en la tarde ya le dedicamos un poquito más de tiempo a la pastela Hacer algunos arreglos Ahí al final del día damos lo que es la alimentación a los vacunos Que son los que estamos aquí atrás Y los que en algún minuto faenamos Eso quería preguntar ¿Cuáles de estos animales que están acá que podemos ver? Quizás hay algunos que estén en condiciones de ser faenados ya Exactamente, nosotros, la mayoría de estos animales Salvo uno que es más chico, de forte Pero el peso, más que el forte, es el peso que nosotros generalmente tratamos de que lleguen a 400, 420 Ajá Ahí es un animal joven donde uno va a asegurar que va a ser una carne blandita Claro ¿Ya? Magra pero blanda Claro Claro Oye, Janito, mira, quiero volver un poco para preguntarte algo Que tendría cierta polémica en realidad en la gente Que es justamente esto del rodeo Yo sé que hay gente que está a favor y gente que está en contra Como en todas las cosas Exactamente Pero sería bueno conocer la opinión de la gente de campo Porque yo conozco gente de campo He tenido la oportunidad de trabajar y convivir con gente de campo Y sé que no hay gente que es malintencional con los animales Al contrario Hay gente que cuida los animales Como lo hemos visto también Aquí vemos que los animales están muy bien cuidados Exacto Cuéntanos Bueno, muchas veces Vamos a partir haciendo un poco de historia de lo que es el rodeo El rodeo partió justamente con una labor de campo Y después con los años se hizo el deporte Ahora, nunca, nunca fue un maltrato animal Yo creo que el tema siempre fue que se dio un poquito brujo Porque no estaba bien normado, no estaba bien reglamentado Hoy día Bueno, como ha ido evolucionando la humanidad Claro Como toda disciplina Hoy día Que es lo que califican los jurados Y que es lo que priman eso Prima la técnica Entonces nosotros Que es lo que hacemos A través de este proceso de los caballos Y en el trabajo Que el caballo aprenda la técnica Entonces Hoy día nosotros Cuando salimos a correr Hoy día No existe el maltrato animal No existe hoy día Lo que se veía antes Que ese ambiente de fiesta De que a lo mejor Si nos tomamos un traguito de madre Y podíamos entrar a la medialuna No Hoy día está todo muy normado Muy reglamentado Claro Y todo se cuida Es decir, nos exigen veterinarios en la medialuna Tanto para los caballos Como para los vacunes Eso ya es una garantía Para las personas que piensan Que el maltrato animal Se da de manera constante Durante el rodeo O que el animal Por alguna razón Vaya que haber herido Vaya que haber rotado Evitamos eso Evitamos Evitamos totalmente eso Y el animal Antes de llegar a un rodeo Lo revise un veterinario Tiene que venir con toda su documentación al día Entonces Es todo un proceso Como cualquier disciplina deportiva Claro Y nosotros estamos muy normados A un reglamento Que es muy riguroso para nosotros Muy riguroso Fíjate que eso es importante Destacarlo Porque yo digo Hay gente que está a favor en cosas Y se entiende también Porque todos tenemos nuestras razones Para saber que Que hay que cuidar a los animales Y así hasta las mismas mascotas Que uno tiene en la casa Si va a tener un animalito Tiene que ser responsable Y criarlo Y bueno Y me imagino que también Aparte con todo esto del caballo Ahí se da justo el tema De la parrilla El humito que sale Aquí pareciera que estamos Un 18 todo el año Si Todo verde Todo verde Y hay que tratar de que sea así De darle De darle un ambiente campestre A nuestra ciudad Que esté todo verde A pesar de nuestras saquillas Y todo Pero hemos trabajado a eso Y vivir nuestra chilenidad Si De todas maneras Bueno y ese es un poquito El mensaje también Que queremos dejar Ya casi finalizando Nuestra visita A nuestro programa Del día de hoy Decirles Que este va a ser Un 18 de septiembre Distinto Donde los invitamos A quedarse en su casa Por eso que Estamos llevando este pedacito Del campo Hacia el living de las casas Para que podamos compartir En familia Y sobre todo cuidarnos Por favor Y le vamos a agradecer Y le vamos a agradecer también En el nombre de nuestro programa Y de Elkina TV ¿Verdad? A Alejandro Que nos ha recibido Muy bien hoy día Y esperamos que la gente Disfrute también De esta edición De nuestro programa Exactamente Bueno, está de más decirle Que el agradecido acá Somos nosotros Todos los que trabajamos acá En esta parcela En lo que es hoy día Nuestra fuente de trabajo Nuestra casa Y quedan cordialmente invitados Para cuando quieran venir Y no está de más decirlo Felicitarlos Por lo que hoy día Están haciendo Es decir, hoy día Mostrar lo que nuestra gente Hace Aquí en nuestra ciudad Esos son méritos de ustedes Y los felicito A ambos A las personas que están detrás De las cámaras Todo este equipo de trabajo Agradecido totalmente de ustedes Y cordialmente invitados Cuando quieran venir Está a su casa Muchas gracias Gracias Bueno y también invitarlos A todos los que nos sigan A través de las redes sociales A través de Facebook Elkina TV Donde este programa Se ha transmitido completamente En directo Y después lo pueden repasar Tranquilamente En el día cuando quieran A través de Canal 5 Señal abierta Que ahora se ve espectacular Se los recomiendo Una antenita normal Televisor Y ahí pueden agarrar Y a través de Canal 63 También de cable de color Melissa, por favor Se despiden Yo muy agradecida también De la oportunidad Los dejo a todos invitados Para que nos vean Todos los domingos de septiembre A las 22 horas Como dijo recién Angelo A través de las pantallas De Elkina TV Y a través de Facebook Live En este programa Que se llama Destino 18 Chao, nos vemos Muchas gracias Chao, chao 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 Chao, chao